En Romanos capítulo 8 y versículo 5 el apóstol Pablo registró lo siguiente Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Las ideas parecen controlarlo todo. Llegan a convertirse en algo mucho más poderoso que la misma persona que las produce. Solamente pueden ser disueltas o eliminadas por otras ideas, pero siempre permanecen. Son como la misma energía. El término energía viene del griego energeia, que significa actividad, operación, de energós, fuerza de acción o fuerza de trabajo. Se relaciona con la idea de capacidad para obrar, para transformar, para poner en movimiento. Una idea puede llevar hasta una generación de 40 años para cambiarla. Al mundo lo mueve la idea que tenemos sobre el dinero. Lo mueven las ideas brillantes porque son las que producen el movimiento. Las ideas nos pueden ayudar a resolver un problema, a multiplicar lo bueno, pero así como pueden ayudarnos a crecer, pueden enfermarnos o hacernos perder todo lo que habíamos logrado. Todo lo que vemos es producto de una idea. Alguien tuvo la idea, inventó la escritura. Alguien inventó el papel, el lápiz, la imprenta. Todo lo que nos envuelve es el resultado de una idea. Para seguir creciendo necesitamos construir y seguir construyendo. Pensar en nuestro yo ideal, en nuestra familia ideal, en nuestra realidad ideal. Todo nace a partir de las buenas ideas, pero las ideas de la carne no suelen ser las buenas ideas. Las personas llegamos a procesar hasta 2000 ideas por un día. Proceden de nuestro mundo interior o de otras personas y muchas de ellas las copiamos porque nos parecen interesantes. Otras nacieron en nuestra mente como resultado de que alguien plantó la semilla de la idea de oro nuestro cerebro. Otras surgen cuando ayudamos a otros a descubrir su genial idea. Y otras simplemente vienen como fruto de la observación. Pero si Dios interviene en ellas, podremos hacer una selección correcta de tan vasto mundo de imaginación como es nuestro incansable cerebro. Cada vez que actuamos inspirados por una idea gestionada y catalizada por Dios, somos candidatos a crecer un poco más en nuestra realidad personal. El resto constituye un alto riesgo de equivocarnos y malograr nuestra vida y la de los que nos rodean. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.